Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. El mejor perfume por el cual no tienes que pagar nada es la presencia de Dios en tu vida. Sumérgete en Él para que cuando camines dejes la dulce fragancia de su presencia. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en El Crisol con Cristo. Martes 28 de junio, titulado Desvío Inesperado 1. El Valle. Cuando nuestro hijo mayor Enrique estaba a las puertas de la muerte, dijo, El hecho de dolor es un lugar precioso cuando contamos con la presencia de Jesús. Cuando nos veamos obligados a beber las aguas de amargura, apartémonos de lo amargo y busquemos aquello que es precioso y que irradia luz. Cuando el alma humana está sometida a pruebas, la gracia puede proporcionarle seguridad. Y cuando estamos junto al lecho de muerte y vemos cómo el cristiano puede soportar el sufrimiento y pasar por el valle de muerte, reunimos fuerza y valor para trabajar y no flaqueamos ni nos desanimamos en la tarea de conducir las almas a Jesús. Los que han padecido las mayores aflicciones con frecuencia son los que están en condiciones de proporcionar mayor consuelo a otros porque irradian luz dondequiera que vayan. Tales personas han sido purificadas y suavizadas por sus aflicciones, no perdiendo su confianza en Dios cuando los problemas los asediaban, sino que se refugiaron más profundamente en su amor protector. Tales personas constituyen una prueba viviente del tierno cuidado de Dios, quien produce tanto las tinieblas como la luz y castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo y en él no hay tinieblas. Oh, luz preciosa, vivamos en la luz. Decid adiós a la tristeza y la aflicción. Regocijaos siempre en el Señor. Vuelvo a deciros, regocijaos. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 313 y 314. La palabra es avanzad, cumplid vuestro deber individual y dejad todos los resultados en las manos de Dios. Si avanzamos donde Jesús nos guía, veremos el triunfo de Él y compartiremos su gozo. Debemos participar en los conflictos si queremos llevar la corona de victoria. Como Jesús, debemos ser hechos perfectos mediante el sufrimiento. Si la vida de Cristo hubiese sido cómoda, entonces podríamos fácilmente rendirnos a la pereza. Puesto que su vida fue señalada por la abnegación, el sufrimiento y el sacrificio propio continuos, no nos quejaremos si somos participantes con Él. Podemos caminar seguros en la senda más oscura si la luz del mundo es nuestro guía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 32 Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. No nos incumbe a moldar lo futuro en nuestra existencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8 Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de Aquel que guarda los pies de sus santos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 9 Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. El Ministerio de Curación, página 380 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!